Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Quiero pensar con ustedes algo. Acá Santiago insiste en una fe que no resulta en buena obra. Fíjate, Santiago no desmerita la fe. Santiago no quita la fe de la ecuación de ninguna manera. Acá hay dos claves para entender esto. En primer lugar, ¿qué no dice Santiago? Santiago no dice, ¿de qué sirve que un hombre tenga fe? Eso no dice ahí. Dice, ¿de qué sirve que alguno diga que tenga fe? ¿Estamos de acuerdo? ¿Entienden la diferencia? Una cosa que yo diga, ¿de qué sirve que alguien tenga fe? Y otra cosa que yo diga, ¿de qué sirve que alguien diga que tenga fe? ¿Verdad? ¿Podrá esa fe salvarle? Oye, pero pastor, eso no dice acá. Acá dice, ¿podrá la fe salvarle? Bueno, Reina Valera, que es la versión que estoy leyendo, da por hecho el contexto del sentido de la palabra fe que acá emplea. Una fe fingida. Pero otras traducciones, por ejemplo, la NTB dice, ¿puede esa clase de fe salvar a alguien? La NBI dice, ¿acaso podrá salvarle esa fe? La versión de Dios habla hoy, que es católica, dice, ¿podrá acaso salvarle esa fe? Entonces, podemos ver claramente que no se trata de una persona que tenga verdadera fe en la que está cuestionando Santiago, sino que una que profesa una fe que no se ven los resultados. Santiago lo que confronta es la mera profesión verbal de una fe sin un estilo de vida que acompañe esa fe que la persona dice tener. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!